El planeta Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. Durante ese tiempo, toda el agua que hay en nuestro planeta ha estado circulando en un ciclo natural continuo, de que él también forma en parte las distintas formas de vida que existen o han existido. El agua, en sus diferentes estados, se encuentra en los ríos, mares, lagos, atmósferas, en capas profundas o superficiales de la Tierra, y también en las distintas formas de vida que conocemos. Por ejemplo, una medusa es en un 90% agua y nosotros, los humanos, somos aproximadamente un 65% agua. Somos parte del ciclo del agua. Esta botella representa toda el agua del planeta Tierra. Aproximadamente, el 95,6% se encuentra en los océanos. Solo el 2,5% del total es agua dulce. No obstante, toda el agua dulce que hay en el planeta no está disponible para el consumo humano. Algo más de la mitad se encuentra en los casquetes polares y una tercera parte es agua subterránea. De hecho, solo el 1,2% se encuentra en los ríos y lagos de agua dulce. Aproximadamente, el 70% es utilizado en agricultura, el 22% se utiliza en la industria. El resto, el 8%, es la cantidad de agua que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Dependemos de esta pequeña proporción de agua para vivir. Es vital conservarla. La utilización del agua dulce en labores agrícolas, industriales y parte del consumo humano supone la contaminación del agua. Como consecuencia, aparecen contaminantes en las aguas residuales, como metales pesados, pesticidas, fertilizantes, etc. Este tipo de contaminantes convencionales están regulados por las instituciones públicas. Sin embargo, a ellos hay que incorporar los denominados contaminantes emergentes, como los productos de higiene y cuidado personal, o restos de medicamentos, fármacos e incluso drogas que no son metabolizadas por nuestro organismo. No cabe duda de que la esperanza de vida en el mundo desarrollado ha aumentado gracias, entre otras cosas, al uso común de productos de higiene y fármacos. Sin embargo, buena parte de estos contaminantes emergentes acaban en el ciclo del agua. ¿Somos conscientes de que estamos sobreexpuestos a estos contaminantes? Dicho de otra forma, somos conscientes de que este tipo de contaminantes pueden llegar al ciclo de distribución de agua y podríamos llegar incluso a beber restos de nuestros productos. La doctora Verónica Pino es investigadora en química analítica en la Universidad de La Laguna. Lo cierto es que estos compuestos se encuentran a muy, muy bajos niveles de concentración en las aguas, del orden de partes por billón o por trillón, dependiendo del contaminante. Para hacernos una idea, sería algo así como encontrar un grano de sal en una piscina olímpica. Por este motivo, se requieren de técnicas muy sofisticadas de análisis. Aunque pueda parecer que la cifra es insignificante, lo cierto es que estos contaminantes son nocivos para la salud, incluso a estos bajos niveles. Para empezar a dar respuesta a este problema, es necesario realizar un análisis exhaustivo de las aguas con el objetivo de medir la presencia exacta de estos contaminantes. Por ejemplo, el ibuprofeno es un antiinflamatorio de uso común. Aproximadamente el 10% del ibuprofeno que consumimos se elimina inalterado por la orina. Y este es un problema que requiere una solución inmediata, pues dificultades relativas al agua potable ya son comunes en nuestra región. Investigadores en todo el mundo trabajan para desarrollar sistemas de detección, monitorización y limpieza de contaminantes emergentes en el agua. También en la Universidad de La Laguna investigamos sobre nuevos materiales y metodologías analíticas de una manera sostenible y ecológica. La doctora Catalina Ruiz Pérez lidera el proyecto GAROE. El objetivo principal del proyecto Materiales Sostenibles para una monitorización medioambiental selectiva de contaminantes en aguas, al que el equipo de investigación ha llamado GAROE, es el diseño, la síntesis y caracterización de materiales con una funcionalidad específica, principalmente redes metalorgánicas, los llamados MOVs, y líquidos iónicos, los ILS. El propósito final de este proyecto pretende supervisar la calidad de las aguas a través del empleo de nuevos materiales sostenibles, así como de técnicas analíticas de monitorización amables con el medio ambiente. Esto en sí constituye un reto que ha sido incorporado dentro de la estrategia europea, el llamado Horizonte 2020, así como en la estrategia española de ciencia y tecnología, donde se esperan impactos tanto en los actores económicos como en los sociales. Esta aproximación integral de investigación se realiza con un equipo interdisciplinar, con expertos de áreas diferentes e implicados con un mismo propósito. El desarrollo de mejores procedimientos para la monitorización de la calidad de las aguas. Los beneficios de este proyecto también incluyen mejoras en la economía local, aumento del compromiso público-privado y fortalecimiento de la investigación potencial que realiza la Universidad de La Laguna. La monitorización de los contaminantes, convencionales y emergentes, requiere de materiales avanzados, capaces de detectarlas a muy bajos niveles de concentración. Entre otros, utilizamos MOF, del inglés Metal Organic Framework, que se traduce como redes metalorgánicas. Un MOF es un material cristalino que presenta cavidades homogéneas capaces de absorber gases, líquidos y otras sustancias. La particularidad de este material es que puede ser diseñado con el objetivo de atrapar un contaminante determinado. Una de las metodologías que estamos utilizando en este proyecto implica añadir estos MOF, junto con nanopartículas magnéticas, a la muestra de agua contaminada por el ibuprofeno. Una vez el MOF atrapa la molécula del ibuprofeno, un imán nos permite separar del agua tanto los materiales como los contaminantes. Posteriormente, se lleva a cabo un análisis con técnicas instrumentales como la cromatografía. Estas técnicas quieren ser la respuesta al problema de los contaminantes emergentes, pues pretendemos desarrollar métodos sostenibles y respetuosos con los ciclos naturales del agua, y al mismo tiempo suficientemente económico como para que estén disponibles en cualquier laboratorio, sin perder ventajas de alta selectividad y eficacia. El agua dulce es un bien muy preciado, sin embargo, la fácil accesibilidad a este recurso en las sociedades desarrolladas ha trivializado su importancia y la necesidad de cuidarlo. Esto es especialmente importante en lugares como Canarias. En nuestras islas, la presión demográfica a causa de la industria turística y la poca disponibilidad de agua dulce, es muy necesario mantener la sostenibilidad del ciclo del agua, ya que es determinante para el desarrollo de la región. La situación es un buenurance es un buen y para el desarrollo de la región. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.